Sobre mi troca de vidrios oscuros voy recordando mis tiempos de niño No tenía pistola ni ametralladora y tú te burlabas de mi cariño Tú deseabas por mí a un pistolero, te reíste de mis pocos años Con el rostro hacia abajo pensando cómo hacer pa' alcanzar tus amores Me metí a una cantina enseguida pa' tomar como lo hacen los hombres Y encontré un contacto entre ampones y muy pronto me vi entre matones Fui creciendo entre aquella gente donde no hay honor ni hay amigos Donde solo el dinero y las drogas me dan fuerza pa' ser un bandido Los amigos que me acompañaron son las armas que traje conmigo Hoy que tengo dinero a montones, honra y decencia la desconozco Ya tengo fama de ser pistolero, me siento un rey en el mundo ambicioso La experiencia de la mala vida me ha hecho un hombre vil y poderoso Hoy que vuelvo a mi tierra de nuevo voy buscando la vieja gerencia Tuve amores para merecerte que me dieron valor y experiencia Hoy que soy pistolero de fama, aquí estoy ante tu presencia Nos entregamos los dos con pasión, yo con anhelo y tú con locura Y al despertar de aquella emoción te sentí como mis aventuras Comprendí que di todo por nada, que soy malo por una basura Comprendí que di todo por nada, que soy malo por una basura